Hola de nuevo, se nos ha cortado la conexión Problemas técnicos de santuario Sí, no hay mucha cobertura por aquí Hay un poquito para ver que se va Y nada, aquí estamos con el peque Hola, hola guapo Mira, mira que te vea la gente, que guapo eres Mira, mira Mark Ay, que guapo Hola Hola Buenísimo Hola ¿Venés? Aquí estamos mirándolo todos Sí, mira de hecho Mira Eso de ahí Eso Es el parque de los cerdos Ahí viven Barbosa Gerhard Harriet Mariah Ganon Dog Rayito Manula y Adolfo Espera que le doy la vuelta a la cámara Y tú cuando estés un poquito más allí Con las ovejas mayores Mira, allí Entonces los miraras a todos Serán tus vecinos Un vecino muy simpático Vamos a ver a Barbosa Vamos a ver a Barbosa Vamos a ver a Barbosa En brazitos Sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que grandeta has hecho ya Va a llevarle en brazos Es más alto que yo Mira Mira Hola Barbosa Hola Barbosa Hola Barbosa Hola Barbosa mi amor Hola Hola Barbosita Mira que bebé Barbosa Mira que bebé Hola Manuela Esta de aquí es Manuel Hola Manuela Hola Hola Ay Barbosa Que te quita Te quita el teléfono ¿Has visto a Marc? Sí Y mira Este de ahí es Doc ¿Dónde? Ajá Que es una abuelita ¿Ya? A ver que te veamos bien Ella es Manuela ¿Eh Manuela? Hola Y por aquí viene El trasto de Rayo Mira Manuela Llegó con muchísimo miedo No se deja acariciar Ni nada Y a veces Tiene un poco de mal humor Pero ha cambiado mucho Hola Rayo Que familia más guay ¿Eh Marc? Sí ¿Qué te parece? Te está alucinando Viéndolo Una familia De animales libres Hola Rayo Hola Rayo Ven Ven aquí Ven aquí Esta es chana Mira Y allí Mira Por aquí Y aquí Tienes A las cabritas Los burritos Y ahí se van Se te cae Ya no es tan pequeñito Pero ha crecido mucho Y aquí vendrá A corretear Por toda esa colina de ahí arriba Por todo esto Que es el santuario Donde los animales Viven en libertad Muy bien Como tú Marc ¿Eh? ¿Eh? Y esa es la chana A esa siempre que estéis con los otros Estar al lado Siguiendonos a todas partes ¿Os suele un poco? Sí Porque para ir a ver las ovejas Hay mucha distancia ¿Verdad más? Cuidado 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 A ver Si le pongo ¿Qué bien? Espera, espera Espera, espera Oye A mí también Espera 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 Pues Espero que Espera T produjo Espera Muy bien Ahora Cuida con este palo No te vas a preocuparse Uy Espera , espera 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 Ahora Muy bien Sí, vamos poquito a poquito Eh, ¿poquito a poquito qué? Poquito a poquito, pero oye, estamos Muy intrépidos Estamos cogiendo un poco de fuerza Aquí no lo parece porque las banditas lo tapan Pero es... No veas Para campeones Otro pasito en más Ven, ven, ven Mar, Mar Mar, Mar Muy bien, muy bien Mar Me gusta más la camisilla Me gusta más la camisilla Ese es el válido de Mark Sí, te has dejado de verte adicto ¿Dónde está? Cuidate Va, Mark ¿Va, Mark? ¿Marc? Mar Pues aún no lo sabemos si podrán dar bien Mariluz, en ello estamos Depende de lo que nos digan Los veterinarios y de muchas cosas Toma, voy a quitar la camisilla Toma, voy a quitar la camisilla Uy, 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 qué asustos Ven aquí, cariño Ven, ven Sí Ven conmigo, ven, sí Muy bien Tú cuando te asustes vienes conmigo ¿Qué ha pasado? Y yo te cuido Que soy yo ¿Eh? Va, chiquitín Guapísimo ¿Vas a andar un poquito? ¿Eh? No se despega Vente, Mark Espera ¿Ve? Espera Mark, ven Muy bien Muy bien, cariño Muy bien Muy bien A ver si quieres que es grave ¿Está contigo? Acá Cuidado Uy, qué cosita Ahí, qué solos Muy bien 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 Pues a Marc lo dejaron abandonado aquí a la puerta del santuario con otra corderita, con Ayla, que falleció y estaban los dos muy mal. Entonces le han hecho pruebas, le hicieron un TAC y le hicieron, no sé cómo se llama ahora, que te toman como una muestra de la columna. Sí, como una, ¿cómo se llama? Una, no sé, esto que te sacan líquido, digamos, de la columna, ¿no? Pues para saber si hay un problema en la columna o neurológico que le cause eso y no se vio nada. Entonces, pues en ello estamos investigando más para poder ayudarle, pero no se sabe exactamente qué le pasa. Bueno, sí que se sabe qué le pasa, porque ya le veis, pero no se sabe lo que lo provoca. ¡Os estáis embalando! ¡Os estáis embalando! ¡Ven aquí, ven aquí! Está, sí, está con Marc, que está completamente enamorado de su papi. ¿Tú qué tienes que decir, papi? Yo estoy enamoradísimo de Marc. Yo creo que quiere estar un ratito contigo ahí tumbado, está cansado, se cansa mucho. Es un bebé y se cansa, y se cansa bastante. No, no quiere tumbarse. Bueno, tú no estás aquí conmigo, ¿no? Dice que no, que me voy. No, que ya es mayor. Uy, que se cae, Edo. ¿Le levanto o nos quedamos tumbados? Lo que él quiera. Bueno, mira, estamos chico quedando bien. ¿Sí? A ver, que os vemos. Ya veis lo que son. Que él se ha caído y en vez de lamentarse, se ha puesto a comer. Los animales son maravillosos todos. Estamos bien aquí. ¿Verdad? Espera que nos vemos muy bien. Sí, seguramente será una extracción de líquido de arraquídeo. ¿Es? Sí, seguramente. ¿Qué tenemos? Yo reconozco que tengo tantas cosas en la cabeza que sé lo que son, pero luego me voy y no... Prefiero ni decirlo, ¿sabes? Porque lo mismo digo otra cosa que no toca. Yo es que lo iba a decir, pero me sonaba como poco técnico. Extracción de... Digo, igual tiene otro nombre y digo, va, pero estamos en un directo. No voy a hablar de lo que no he encontrado mucho. Mira, ya veis, aquí están cenando los burritos y algunas cabritas. Y ahí detrás está Rayo, que tampoco se le ve muy bien, pero bueno, ahí está. Ese es el parque de los cerdos. Están cenando también. Acaban de terminar de cenar. Sí, pues nos ha gustado esto. Sí, muy bien. Sí, bien. Hierba. Sí. ¿Está bueno? Besitos de papi. Esto es una excepción, ¿eh? Estar aquí tumbados, ¿eh, Edu? Sí. Disfrutando de ellos. Sí, esto es el parque de los días. Sí, pero con Mark hay que estar. Porque como está así, aparte, tiene que estar solito. Porque podría hacerse daño. Y necesita... Pues necesita que estén con él. Sí. Ya, es más bonito, Mark. Nosotros nos quedamos... Nos quedamos bobos viéndole. Muy importante que se sienta querido y tenga ese apoyo. Sí. Para que él no se... No se deprima. Para que se recupere, ¿verdad? Sí. Es lo más importante. Para estas cosas yo creo que es casi más importante. Sí. Que se sienta feliz y... Y te da ganas de vivir. Exacto. Te da muchas ganas de vivir. Y de picotear hierba. Con su papi. Con sus cuernecitos. Son dos remolinos. Que son cuernecitos de lana, ¿no? Sí. Dos remolinos. Que la sé que tiene ahí. Y está probando todo. Que tiene aquí de todo alrededor. Parece que no, pero... Hola, desde Johannesburgo. Nosotros estamos en Madrid. Con Mark. ¿Cómo busca su papi? Por aquí está Chana también. Tiene una carita más bonita. Es una pena porque se ve como... Hay poca luz. Ah. Se ve muy negro. Pero tiene unos ojos preciosos. Y tiene aquí un corazón. Sí. Tiene aquí, mira. Que lo veáis. Tiene aquí arriba la cabeza. Un corazón. Mira, dice eso. Sí. Tengo un corazón. Y aquí tiene un chichón. Sí. Porque se hizo un poco de daño el otro día. Hola, desde Perú. Es muy guapo, sí. Pero sin robar, pues también hay. Pero sin robar, pues también hay. Pero sin robar, pues también hay. Oye, no me hagas la parte. La Chana es muy celosa. Los momentos son impagables. Ya vamos a estar un ratito aquí más. Toda la familia. Todos juntos. ¿Eh, Chana? Con Marc. Ya, Chana. Y nos vamos a dejar ya. Oye, Marc. Uy, que se te pone celoso, Marc. No, mi cariño es para ti, Marc. Hola. Así que nos vamos a dejar. Ale, Chana, di adiós. Sí, yo también te quiero, cariño. Hasta luego.